Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre Fíjate en la misma ciudad en el mismo bar Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez No, güey, no se me va a quedar este p***, güey No pasa nada, compadre, porque lo... ¿Cómo le hago, compadre? Usted déjese llevar, que fluya, que fluya Siéntelo, siéntelo, José Luis Que solo yo te quise Que solo yo te quise En ese mismo pinche bar Y con la misma gente Con la misma pinche gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Y es que se me volvió a olvidar Que solo yo te quise